Todo empezó porque la mayoría de la gente me decía ¿Por qué no te anotás para el casting de la voz, viste, por ahí? Tenés suerte, qué sé yo, que tenés una linda voz. Y bueno, en realidad creí que no estaba a tiempo para anotarme. Así que fue todo muy rápido. El día que empecé a buscar en internet, a ver si podía anotarme para participar, bueno, vi que me quedaban, creo que dos días para poder mandar un video y si ellos me lo aprobaban podía presentarme en el casting. Que fue esto que hice ayer, ¿no? Y bueno, tuve que mandar un video a un mail que quedaban ahí en internet, en una página de Telefe. Y bueno, ellos me lo aprobaron, me llamaron por teléfono, así que fue muy rápido, en serio fue muy rápido. Creo que el otro día me llamaron por teléfono pasándome, bueno, la dirección, todos los datos para que pueda estar allá, ¿no? Y bueno, me tuve que quedé seleccionada ahí por lo del video. Y bueno, me presenté ayer, que había muchísima gente, mucha gente. Cuando yo llegué eran las cinco y pico de la mañana, cinco y media, más o menos. Y ya tenía una cuadra de cola, esperando en la calle, gente que se quedó a dormir ahí. Y bueno, fue rápido también allá, porque yo llegué a las cinco y pico y más o menos a las diez de la mañana estaba dentro del hotel Argenta de Capital Federal, ya por audicionar. ¿Te dan a elegir el tema a cantar o tenés que cantar lo que ellos te dicen? No, no, no. Yo elijo. Hasta ahora yo puedo elegir las canciones. Yo ayer llegué a una canción de La Quinta Estación, que se llama Sueños Rotos, y la elegí yo. Igual te hacen cantar, no la canción completa, sino que cuando entras a audicionar, te llevan tipo a una sala, entramos cien personas más o menos, y de los cien quedamos seleccionados nueve nomás. Cuando entramos a la sala, te hacen sentar, y el coach te dice, que utilizas la parte que más te lujas, ¿no? De la canción. Más que nada el estribillo. Y bueno, te llamaban por tu nombre y apellido, te pagabas en tu lugar, y cantabas un pedacito de la canción. Ellos ahí en el momento no te decían nada, te decían, bueno, gracias, te estrenaban ellos, y después te pedían que salgas para afuera y esperaras. Y una vez que cantaban, cantamos todos los cien, salimos para afuera, y ahí fue que te llamaban por tu número, que encima yo no me había visto bien el número, pero estaba tan nerviosa, que empezaron a decir mi número, 7758 tenía yo. Cuando dijeron 7758, nos mirábamos, y yo miraba para todos lados, digo, ¿qué pasa? No sale. Y me dice mi compañero, porque conocés a mucha gente ahí, me dice, es el tuyo, le digo yo, una emoción, no te imaginás. Ahí por las, mientras vos cantabas, por las caras de jurado, no sé quién estará, o quién estaba ahí, para certificar si cantabas bien o no, ¿vos te dabas cuenta si podías quedar o no por la cara de la gente? No, no, sinceramente no, no, no me daba cuenta porque ellos ni siquiera te miraban mucho, te miraban un poco, pero ellos lo único que te decían eran, listo, ok, gracias, y te sentabas en tu lugar. Y para todos iguales, yo no me lo esperaba, te juro que no me lo esperaba. Para mí ya era un montón llegar hasta ahí, dije, bueno, re linda la experiencia de esperar, de hacer la cola, de conocer gente, de cantar, y de conocer a esa gente que a todos nos gusta cantar, digamos, a todos nos gusta hacer lo mismo. Ya era re lindo el poder llegar hasta ahí. Y bueno, ya que quedé preseleccionada, ahora tengo otra audición más, dentro de tres semanas más o menos. Ellos me tienen que volver a llamar, yo ahora tengo que preparar dos canciones, no una, porque esta vez canto una solita. Me imagino que ahora debe ser mucho más difícil porque quedan todos los seleccionados, ¿no? Claro, todos los que quedamos seleccionados ahora, tenemos la otra audición, y bueno, ya iban quedando menos, ¿no? Pero bueno, ya es un montón para mí. Era ya mucho llegar hasta ahí, y ahora que quedé seleccionada, es mucho mejor. Jenny, ¿y era más o menos lo que vos te imaginabas cuando te dijeron, mirá, tenés que venir tal día, tal hora, ¿era lo que vos te imaginabas? Y en realidad pensaba, yo ya había visto en internet, ¿viste? Habían hecho una página en Facebook que se llama La Voz Argentina, en 2019, y yo ya había visto como los otros chicos hacían cola, los otros casting, y sí, por ahí es como que adentro es diferente, porque los de producción y todo eso, como que, no sé, no fue tampoco un buen trato, es como todo rápido, te dan la planilla antes de entrar a audicionar, te dan una planilla y te dan tu número, y vos tenés que llenar el papel rápido y esperar, y como que se pasa todo rápido, pero estuvo muy bueno, muy bueno. Lo que pasa que al haber tanta gente, tantos chicos esperando, no podés entablar ninguna relación, porque tenés, no sé, capaz que más de mil, dos mil personas, ¿no? No, y vos sabés que cuando yo llegué, que eran las cinco de la mañana, como dije, ya había más o menos ochocientas personas esperando para entrar, así que demasiado rápido hicieron, demasiado rápido, y cuando me fui, que eran las doce del mediodía, que salí de ahí, y no sé, pero habría once cuadras de cola para entrar, porque vos tenías tiempo hasta las seis de la tarde, yo preferí irme bien temprano a la noche, porque yo ya había visto en el grupo que había gente durmiendo ahí, yo dije, se me van a amondonar, voy a terminar tardísimo, entonces preferí irme a la noche y esperar, te juro, hacía muchísimo frío porque tenés que esperar en la vereda, llevamos frazada todo para esperar ahí y sentarnos, y bueno, la dulce espera, tu hijo. Xeni, me imagino que el hecho de haber ya pisado algunos escenarios, haber cantado hace tiempo, te debe haber ayudado, porque a lo mejor dentro de tantos chicos que fueron ayer, a lo mejor había muchos que les gusta cantar, pero no tienen la experiencia que tenés vos. Claro, por ahí igual los nervios te traicionan un montón, porque había chicas que cantaban muy, pero muy, muy bien, y otra cosa que pedían los coach, que la mayoría lo hacía, todos cantaban en inglés, y ellos pedían que no, viste, porque te pedían, después de que cantés un pedacito de una canción en inglés, te pedían una en español, viste, y recomendaban que no lleven canciones en inglés, y la mayoría de las chicas de mi edad cantaron canciones en inglés, éramos, no sé, de los 100 que entramos, tres chicas jovencitas cantamos en español, nada más. Mirá vos, qué cosa, ¿no? Sí, un poco, un poco me ayudó también, un poco sí, porque el expresar la canción, como el sentimiento que a uno le pone, eso también lo miran mucho, y después de que me, que quedé seleccionada otra vez, bueno, me metieron otra vez a la sala con los otros chicos que quedaron conmigo, y, y bueno, los coach te felicitan, te dicen que se nota que fuiste a canto, que ellos ya se dan cuenta desde el primer momento, cuando uno arranca a cantar, ya te das, ellos se dan cuenta si vos ya estás afinando, si estás desafinando, si vas afuera del tono, si vas, cómo vas, ¿no? Y bueno, también nos dijeron eso de las canciones en inglés, nos hicieron una entrevista que, bueno, estuvo firmada eso, ahí había un camarógrafo y bueno, firmaron todo, que te preguntaban, una entrevista y te preguntaban si tenías hijos, de donde venís, todo, todo. La edad, todo, ¿no? Sí, todo, la edad, sí, si estudiaste canto, todo, con quién vivís. ¿Y ahora, los próximos dos temas tienen que ser distintos al que ya llevaste ayer? Claro, sí, ese ya no lo puedo volver a repetir, esa canción ya está, ya quedó acá en esta audición, ahora tengo que elegir dos distintos, sí. estás esperando, me imagino, que llegue ese día de volver a ir. La verdad que sí, estoy re ansiosa, re nerviosa, porque no me lo esperaba, de verdad, porque yo escuché, imagínate que escuché 99 personas, entramos 100, y escuchar a toda esa gente y vos decís, uy, cantan, porque cantaban muy bien, de verdad, muy bien. Yo dije, no sé si va en suerte o qué, y bueno, estaba re nerviosa esperando, pero no me lo esperaba, la verdad, no me lo esperaba. Y bueno, ahora a ensayar, me imagino, porque ya la experiencia la tenés, ya sabés cómo es, y ahora hay que tratar de mejorar todo lo posible, ¿no? Claro, sí, bueno, ahora a preparar estas dos canciones, y bueno, dentro de tres semanas volveré. ¿Sabés cuáles son las canciones? Y todavía no la tengo bien pensado, una sí, que es de Cristina Aguilera, pero me acuerdo de ti, que es una canción que ellos me, claro, yo cuando la elegí, les dije que ella la tenía medio, como que me gustaba, y ya la he ensayado, la he cantado varias veces, y ellos me dijeron que estaba buena, porque es una canción vieja, desconocida, tiene tonos altos, que bueno, te lucís un montón, así que por ahí, esa canción, y la otra todavía no la sé. Te lucís, si la sabés cantar. Claro, sí, 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 obvio. Bueno, ojalá que tengas suerte, porque para llegar al programa hay que pasar, me imagino, de acuerdo a la cantidad de gente que vos decís que había ayer, por un montón de casting, ¿no? Sí, un montón, sí, y creo que el programa recién arranca en octubre, así que imaginate si no hay tiempo para meter casting ahora. Sí, muchísimo tiempo. sí. Así que deben ser un montón, un montón, sí. Había, había, bueno, Jenny, ¿había chicos que cantaban mal? Y yo he escuchado que sí, sí, por ahí iba gente que, no sé, había chicos que cantaban reggaetón o fueron a rapear, cosa que, eso no se ve mucho en el casting de La Voz, ¿no? Quizás en otros programas sí, pero, cantar reggaetón, y esas cosas, eran poquitos los que cantaban ese estilo, ¿no? Claro, Jenny, sé que tenés que hacer algunas cositas, así que te agradezco y bueno, por ahí más adelante hacemos otra nota para ver cómo te preparás para el próximo casting. Bueno, vale, gracias Juan Carlos y bueno, gracias a la gente que me comentó un montón en las redes sociales, un montón de me gusta, y bueno, los que me acompañaron también, muchas gracias. Un beso Jenny, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así conversábamos, amigos, con Jenny Nonan, Jenny ha participado en un casting ayer, todavía queda mucho, pero con mucho esfuerzo, muchas ganas, Jenny canta muy bien, ojalá que pueda tener la posibilidad de quedar allí en el programa. Vamos a escuchar 30 segundos, nada más, a capela de uno de los temas que Jenny tiene allí en su cuenta de Facebook. Vamos a escucharla. Hay gran espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Vive en mi sinidora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Un poquito de la canción de Jenny que estuvo participando, como dijimos recién, en un casting para un programa de Telefe. Le agradecemos, por supuesto, por estos minutos que dispensó para con CS Hoy 24 Multimedios. CS Hoy 24 Multimedios.